Muy buenas madridistas, Real Madrid 2, Unión Berlín... Muy buenas madridistas, Real Madrid 1, Unión Berlín 0 Otra victoria sufrida, otra victoria en el descuento Otra vez Bellingham El día de la marmota, ¿no? Esto ya se está jugando demasiado con fuego Y te está saliendo bien de momento Pero va a haber un momento en el que ya a lo mejor no te sale tan bien Y se te escapa algún partido, ¿no? Creo que era un partido que se tenía que haber ganado mejor Es verdad que se tiene en ocasiones Pero es preocupante un poco esa falta de gol Y tener que llegar siempre al final de los partidos, ¿no? Y que llegara un momento que Bellingham Pues no tenga tanta facilidad de cara al gol, ¿no? No lo sé, pero bueno, ya veremos En cuanto a la alineación, pues un poco lo esperado Me ha sorprendido una cosa que ahora comento Quepa en portería Lateral derecho Lucas Vázquez con la lesión de Carvajal Lateral izquierdo Álava Y Nacho y Rudiger de centrales Bueno, Nacho ha hecho un buen partido Pero pensaba que no iba a ser titular Álava, yo lo prefiero siempre de central En fin Es un partido, no pasa nada Porque ojo, algún partido lateral izquierdo Y luego en el centro del campo Camavinga Chuameni Modric Enganche Bellingham Y arriba José Lu y Rodrigo Pues eso, lo dicho Una primera parte muy floja Un Unión Berlín que ha estado a punto de adelantarse También nada más empezar el partido Como lo que le ha pasado a estos últimos partidos al Madrid Que gracias a Rudiger no ha sido así Y bueno, un equipo bien trabajado defensivamente Que en ataque a Nulo Pero que ha defendido con uñas y dientes Durante todo el partido Y bien En la primera parte ha habido alguna ocasión suelta Algún remate de José Lu y tal Pero muy espesito el Madrid ¿No? En la línea de los últimos partidos Y luego ya es verdad que en la segunda parte El equipo ha espabilado Ha tenido dos tiros al palo Uno de Rodrigo Otro de José Lu Una de José Lu Que canta en gol Yo también le he visto dentro la verdad Que se va fuera por muy poco En un remate con la pierna derecha Y bueno, es algo preocupante la situación De ganar así los partidos Pero creo que sería más preocupante Si no se crearan ocasiones ¿No? Al final creo que el Madrid está generando Muchas ocasiones de gol Muchas veces claras Está faltando un poquito de puntería Que si grandes para de los porteros Que si tiros a los palos Rodrigo también A ver si empieza A encontrar ese gol Y bueno Y al final Lo importante es que se ha ganado el partido Tres puntos más Los primeros tres puntos de la Champions Y a seguir Pero está claro que hay cosas a mejorar Muchas gracias Pero está claro que hay cosas a plante Kids Te quizá Que quizá